La iglesia perseguida en Nicaragua celebrará la Semana Santa 2024 más crucificada que el año anterior. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto el silencio a través del terror contra la institución que inspira mayor credibilidad entre los nicaragüenses. Ha mermado su capacidad pastoral con el destierro y exilio de decenas de sacerdotes, incluidos tres obispos, el congelamiento de sus cuentas bancarias, la confiscación de sus bienes, la prohibición de procesiones religiosas y la vigilancia política de los templos. Siempre hay persecución, siempre hay dificultad para ejercer allá la labor pastoral. Los hermanos sacerdotes religiosos de allá tienen que estar coaccionados a las decisiones del gobierno. El sacerdote Jarvin Padilla, de la parroquia San Juan Bautista en la ciudad de Masaya, se exilió tras 16 meses y 8 días de permanecer recluido en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima en Managua. Llegó a Costa Rica en octubre de 2023. Usted vivió represión, fue psiquiado, fue cercado, asedgado de Masaya, la feligresía también. ¿Cómo se siente hoy la feligresía en Masaya, en el interior del país? ¿Qué le dicen sus amistades, sus feligreses y cómo están viviendo la fe en este momento en Nicaragua? Cuando yo salí de Masaya, pues mi decisión fue para evitarle ya a mis feligreses esa presión que había con referente a mi persona, de que constantemente había asedio, cerraban calles, no les permitían ir a misa. Entonces mi decisión fue, para una mejor vida pastoral para los feligreses, pues decidí salir. Decidí, puedo decir entre comillas, porque al final fue que me sacaron del lugar. Ahora pues a ellos les tocará, a los que fueron mis feligreses, dar esa esperanza en el Señor y seguir orando unidos en la oración para que todo esto vaya cambiando. El padre Jarvin Padilla está apoyando junto al sacerdote Uriel Vallejos, expárroco de Cebaco Matagalpa y también exiliado, la organización de un viacrucis para orar por Nicaragua desde Costa Rica. En una conferencia de prensa en la que convocaron a los feligreses junto a sacerdotes costarricenses, se refirieron a la situación de la iglesia perseguida en Nicaragua. La iglesia siempre ha continuado, siempre con su actividad religiosa y saber de que sí, no tiene esa libertad que tenía antes de salir a la calle, pero sí siempre ha acompañado al pueblo desde su estructura. Como iglesia, siempre la iglesia no se va a callar en el dolor, en el sufrimiento, la iglesia siempre estará con su pueblo. El 13 de marzo se cumplieron dos meses del destierro hacia el Vaticano de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 17 religiosos. La jerarquía católica en Nicaragua y la Santa Sede aún guardan silencio sobre el estado de los sacerdotes y de este destierro masivo. Los sacerdotes exiliados en Costa Rica desconocen las razones del silencio. Es muy difícil pensar qué es lo que está pasando en esta situación, no te podría dar alguna respuesta. No lo sé todavía la situación que hay. ¿Cómo está haciendo la iglesia en este momento para continuar su labor profética, su labor pastoral? Es muy difícil porque en muchas comunidades no hay sacerdote quien celebre Eucaristía. Ahorita que viene la semana mayor, pues muchas comunidades estarán sin vivir su vigilia pascual. Entonces les tocará a los hermanos laicos, con toda la formación que la iglesia venía dándoles, pues ejercer esa labor pastoral y misionera. ¿Cuál es la realidad de los feligreses? ¿Qué les dicen? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en el interior del país? El flagelo de la pobreza, de la falta de empleo, de todo lo que se vive en Nicaragua, pues está obligando a nuestros hermanos a salir de nuestra patria. Y esto es muy doloroso porque es algo que las encuestas lo dicen, pero que la gente lo está viendo allá, en el barrio, en los barrios, se están viendo en cada comarca, en cada departamento. La gente misma que se conoce sabe muy bien el que el fulano, el sultano va de viaje porque no hay empleo, porque no hay seguridad. Es duro, es duro saber eso. Sabemos la realidad muy dolorosa de muchos nicaragüenses que estamos en el exilio, pero tenemos que apoyarnos desde la fe, desde la esperanza también y poder dar este signo de esperanza a nuestra patria. La solidaridad de la iglesia costarricense ha acogido a decenas de sacerdotes exiliados de Nicaragua. Habemos 22 sacerdotes. Todos estamos ubicados en diferentes diócesis del país. Nos hemos involucrado, gracias a Dios, en el quehacer pastoral, viviendo la fraternidad, pues estamos ejerciendo alegremente nuestro ministerio. En una iniciativa para elevar sus oraciones por Nicaragua con un mensaje de esperanza, los religiosos están convocando a un viacrucis en la víspera de la Semana Santa el sábado 23 de marzo. Las fronteras para nosotros en la iglesia no existen con mi iglesia y hemos querido orar juntos, orar juntos, para orar por la paz por todos los migrantes, pero sí de una forma muy especial por los hermanos de la hermana República Nicaragüense, a quien les invitamos a todos para que sin ningún temor puedan acercarse y con un solo fin, la oración. El viacrucis es organizado por la Parroquia San Isidro Labrador en el Cantón Vázquez de Coronado, en San José, Costa Rica. En medio de este contexto histórico difícil que vive nuestra patria nicaragüense, la iglesia siempre estará al lado del pueblo y acompañará en medio de las dificultades, la persecución, saber de que Cristo es nuestra esperanza y no tenemos que sucumbir en medio de las pruebas. Los religiosos dirigieron mensajes de ánimo a los sacerdotes y feligreses que viven bajo estado policial en Nicaragua. Que cuente con mis oraciones, que luchen por anunciar a Jesucristo verdad y vida, que sé que es muy difícil ejercerlo en Nicaragua, pero que no tengan miedo, que Jesucristo está con nosotros y que si Él les ha impuesto la mano y los ha revestido como sacerdote, no los va a dejar solos como no me ha dejado solos a mí. No dejen de celebrar la Pascua, aunque sea en silencio, aunque sea algo poco, aunque no sea como están acostumbrados, no lo dejen y que no se sientan solos. No tengan miedo, estamos con ustedes, pero por favor no lo dejen de celebrar. Queridos laicos, no dejen solos a sus sacerdotes. Queridos hermanos sacerdotes, no dejen solos a los laicos. Unámonos como iglesia, que sabemos que el Señor nos acompaña, que el Señor nos cuida y que sepan que desde aquí estamos orando por ustedes. Gracias. 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 Gracias.